Se acabó el aburrimiento, porque llegó el Coyote recargado. DJ Manuel, el original. DJ Manuel, el original. El Coyote recargado. El Coyote recargado. El Coyote recargado. DJ Manuel. El Coyote recargado. 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 Hola bebé, ¿tú cómo estás? Oh nena, te habla rebe, me gusta mucho morena Ella me dice que vencería, que respete, que necesita y que no lo piense ni por un segundo DJ Manuel Ya que te lo hundo, ya que te lo hundo Por culpa de la calle, mi vida llena, no olvides mujer y vengo Ya que te lo hundo, ya que te lo hundo, ya que te lo hundo Cuando me roba una, chava y hasta luego Ay, 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 me gritan muy riego Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita acá de tierna Si veo ron, la franquita acá de Barbie bailando en el marco Cojo de Y la glah, la calle acá de Barbie bailando en el marco Quiero darte un beso, perder contigo en mi tiempo, acordar tus secretos, cuidar tus momentos, a besarte, esperarte, a darte, a tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Cortes, montaje y mezcla perfecta es, DJ Manuel. Suéltale. Cortes. 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 ¡Ey! ¡Escuchen esto! ¡Africanian woman! ¡Africanian woman! ¡El coyote! ¡Recorgado! ¡Munique! ¡Munique! Mostrando algo nuevo y diferente DJ Manuel, Papa DJ Manuel, Papa DJ Manuel, Papa DJ Manuel, Papa Dale volumen Aquí está el Coyote 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 El Coyote